...frente a Bragantino, Quistaño va por la gloria eterna, va por la libertad de Brasil, viene de ser campeón hace unas semanas atrás, y el jugador que valió más en ese campeonato, el que fue goleador y que fue el mejor jugador de campeonato de la Copa de Brasil, fue Giorgio en Arrascaete, el uruguayo, y del otro lado del equipo de Paranaense también contar que están David Terán y Agustín Canovio, así que será todo lo de uruguayos hoy, esta tarde. ¿Cómo le hagas, Santiago? Muy bien, muy bien, Mateo, feliz de que vuelva usted. Y sí, era lo que se tenía que esperar, se hizo esperar tanto el reencuentro, pero bueno, por fin estamos acá de vuelta Anteporte Libre Radio para vivir y sentir una final más, otra final de Libertadores. Muy bien, Mateo, faltan absolutamente 15 minutos para que arranque la final única en Guayaquil, vamos a repasar cómo vienen los dos equipos, Flamengo, que le tocó compartir grupo, entre otras cosas, con Talleres de Córdoba, y terminó bien en su grupo, Mateo. Sí, terminó bien en el grupo el equipo brasileño de Flamengo, y hoy enfrenta a nada más, nada menos que al anterior campeón de la Copa Sudamericana, como decías vos bien, Santiago. Veremos un buen partido de fútbol, si quieres le digo los suplentes de cada equipo, si le pasamos con las formaciones, ahora le falta poquito. Vamos a esperar un ratito, vamos a esperar un ratito, que vamos a repasar cómo llegan los dos equipos en esta Copa de Libertadores, una Copa de Libertadores pareja, se puede decir, donde este equipo de Flamengo arrasó en su grupo. Vamos a repasar lo que le tocó en su grupo, le tocó a Talleres de Córdoba, a Universidad Católica de Chile, y al Sporting Cristal de Perú, ganando cinco partidos, empatando uno solo, con 16 unidades, un Flamengo que después, en las siguientes fases, le tocó un deporte de Tolima, lo apautó, le ganó de principio a final, sacando también al Deporte de Tolima, el equipo colombiano, que puede ser una revelación, Mateo. Sí, y también eliminó a Vélez en la semifinal, que fue contra Vélez Cerf, el equipo argentino lo eliminó en la fase de semifinal, fue 4 a 0 en la ida, y en la vuelta 2-1, en total 6 a 1 en el global, mientras que el Paranaense eliminó en la fase histórica al Palmeiras, que era el vigente campeón de las Libertadores, para meterse en la final. Bueno, repasamos los anteriores enfrentamientos entre Flamengo y Paranaense, se metieron en la Copa de Brasil, un solo hacer la ida en el Maracaná, y en la vuelta, en Coritiba, ganó Flamengo un tanto contra 0, pero, por campeonato, le hizo un 5 a 0, Mateo, hizo un 5 a 0, este Flamengo Paranaense. Sí, era lo que se estaba diciendo hace un rato, Flamengo tiene tremendo equipo para este año, tiene con qué, y veremos si el equipo de Paranaense está a la altura para esta final, veremos si el equipo pone Filipao, es capaz de sacar al Flamengo en la final. Bueno, repasemos todo lo que le tocó a Flamengo, de los octavos de final en adelante, le tocó eliminar a Deportes de Tolima por un 8 a 1, que fue histórico para algunos, después, en los cuartos de final, de esta Copa de Libertadores, eliminó a Corinthians, por un global de 4 a 0, se puede decir, después en semifinal le toca a Vélez, y como vos decías, también le tocó un 6 a 1 en la semifinal, para acceder a esta semifinal. Valvarte es vario, tiene Flamengo, tiene a George en la raqueta, el uruguayo, tiene a Pedro, el goleador de esta Copa de Libertadores, la verdad, un verdadero equipazo, un ultimate team, se puede decir, este equipo de Flamengo, Mateo. Sí, y recordar que también en el Flamengo está Arturito Vidal, el chileno que tuvo gran trayectoria por Europa, y que pegó la vuelta porque sabía que en el Inter este año no iba a ir a su lugar, se volvió y la está rompiendo en el equipo de Flamengo, ha sido de los más, de los más que ha tenido el Flamengo este año en el campeonato, junto a George. Muy bien, entonces, vamos a repasar rapidito lo de Paranaense en la Libertadores, porque le ha tocado eliminar en un partido polémico, si se puede decir, a Estudiantes de la Plata, una semifinal histórica, como vos decías, frente a Palmeiras, pero vamos a repasar lo que le tocó a este equipo de Paranaense en la Copa Libertadores, en el grupo, le tocó Libertad de Paraguay, de Strongest, de Bolivia y Caracas, de Venezuela, terminó segundo, no terminó tan mal, pero superó todas las expectativas, se puede decir, de este conjunto de Paranaense, que en el año pasado fue campeón de la Sudamericana, pero relevó a la Libertadores y se metió en la final, terminó segundo, como dije, con 10 puntos, con 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas, 8 goles a favor, 7 goles en contra, y terminó por abajo en Libertad, que después lo vuelve a enfrentar el resultado de final, y lo elimina, Mateo. Sí, así es, Santiago. Y ahora, por lo que estamos viendo de nuestros colegas, está la ceremonia de iniciación de la final. Muy bien, la ceremonia icónica que se hace para todas las finales de esta Copa Libertadores, bueno, la Copa Sudamericana también pasó lo mismo, así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta final, que se viene en nada, en 9 minutos, 8 minutos, se vendrá la final de esta Copa Libertadores, y ¿dónde la vi? Por Deporte Libre Radio, Radio del Timbre, te lleva a todos los partidos. Atención, que se viene el Mundial, Mateo, se viene el Mundial, y Deporte Libre Radio no va a querer ser menos, va a transmitir más de 30 partidos al aire en Deporte Libre Radio. Sí, vamos a estar presentes, compartiendo y viviendo el Mundial todos juntos, por Deporte Libre Radio, así que Santiago, será un gusto en algún partido comentar y estar juntos en alguna transmisión del Mundial, así que veremos. Muy bien, entonces, ahí vivimos la previa del fenómeno Atlético Paranense, ya vamos a estar repasando los titulares, ya vamos a repasar los suplentes, pero antes, vamos a repasar cuál es el camino de este Atlético Paranense que, como dije, le ha tocado enfrentarse a Libertad en los octavos de final de esta Copa Libertadores, eliminando estudiantes por 1-0 en el estadio de La Plata. Después, en las semifinales, eliminaba un grande como Palmeiras que buscaba su tercera Copa Libertadores, no va a ser posible, porque hoy uno de los dos, tanto el equipo de Curitiba como el de Río de Janeiro, se va a ser dueño, digamos, y señor del continente. Así que, vamos a ver qué sucede con esta final, una final, Mateo, que lamentablemente otra vez no tenemos entrados a votar. Sí, la verdad es increíble que no se haya sorteado y no se haya llenado el estadio, y es lamentable también que tengan que haber regalado entradas, porque no llegaron a vender la cantidad que se necesitaba para vender. Es increíble. Siendo una final entre los brasileros, en una cancha neutral, una final histórica entre Flamengo y Paranaense, el equipo de Filipao y el equipo de Dolival Junior, el de T del Flamengo, que es el actual entrenador, con los dos equipos en buen momento en el campeonato brasileño, me parecía que era para más, pero bueno, lamentablemente no fácil. Bueno, Mateo, tiempo, tiempo de presentar los once, tiempo de presentar los once, que viene desde Guerrero de Janeiro, hasta Guayaquil, para buscar la Copa Libertadores, para buscar la gran eterna música, y presentamos el equipo Ruboronero. ¡Gracias! Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Línea de 4 hombres con la 22 para Rodinei, 23 para David Luiz, 4 para András Pereira y la con la 10 para Luiz. En la mitad de la cancha con la número 7 para Everton Roeiro, 8 para Maia, 35 para Gómez. Para la número 14, como enganche, el uruguayo, George Anderrascaeta. Yo quería un discurso profundo si faltase un flamengo, un mundo, edificar y decir que salió en la cancha de sol, nunca me gusta mover, yo soy... Ah, acá en el equipo rubronero, con la 9, el goleador Gabriel Barbosa, con la 21, el goleador de la Copa de Hortadores, Pedro. Estos a las 11, de Dorival Junior, Music Más Música, que presentamos los suplentes del equipo de Flamengo. Adelante, señor Mateo Altamira. Con la 1, con la 1 en el arco del Flamengo suplente, el goleador suplente es Diego Alves. Con la 2, con la 2, Eric Pulgar. Le digo los suplentes, Santiago. Adelante. Con la 1, Diego Alves es el goleador suplente. Con la 2, Eric Pulgar. Con la 5, Arturo Vidal. Con la 10, Diego Rivas. Con la 15, Fabricio Bruno. 19, para Everton Sousa. 25, Ayrton Lucas. Con la 29, Víctor Hugo. Después está Pablo con la 30, 31, Mariño. 34, Mateo Zinio. Con la 42, Mateo Franza. Muy bien, ahí pasaban los 11 y el banco de suplentes del Flamengo y de Curitiba. Presentamos los 11 del Club Atlético Paranense para esta final. Con la número 1 y el banco de suplentes del Flamengo y de Curitiba. Comento. Línea de 4 hombres con la 16 para Vinicius. 4 para Teo Oleno. 4 para Enrique. Con la 13 para Kelvin. 7 para Kelvin. 2 hombres en la mitad de la cancha. Con la 38 para Santana. La 50 para el histórico. Joder brasileño. Alex Manchester City. Fernandinho. 3 hombres en la mitad de la cancha con la 11 para Nahum. 17 para Moura. 8 para Bueno. Ataca en el conjunto de la Técnica Paranense. El número 27, Roque. Estos son los 11. El técnico Luis Felipe Escolari. Pasamos por estudios centrales con Mateo Aldama. Para confirmar quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes de este equipo de Curitiba. Que va por hoy en la eterna. Sí, los suplentes de hoy del paranaense son Pablo Felipe Teixeira, Agustín Canoia con la 9, Anderson con la 12, Leo Cittaini con la 18, David Teranz con la 20, Nicolás Hernández Rodríguez con la 22, por escuela la 24, Eric 26, Tomás Cuello el argentino con la 28, con la 35, Rómulo Mateo Felipe Santos de un nacimiento 42, Pedriño con la 48. Muy bien, ahí pasaban los suplentes del Atlético Paranense. Bueno, Mateo, se nos viene la final. Ya está Flamengo y ya está Paranense en la cancha. Sí, se nos viene la final, Santiago. Cuando van a hacer el sorteo de capitán en esa hora, cuando para la averiguo los jueces, si la acero necesita. Bueno, adelante, Mateo. Ya está la corteta arbitral. Vamos a ver qué pasa con esta finalísima que se nos viene Independiente del Valle. Espera por la recopa, Mateo. Sí, los jueces, Santiago, son el juez central, Patricio Lustó de Argentina, Diego Bonfa, Ezequiel Braylowski de Argentina, el cuarto árbitro, Facundo Tello de Argentina, el quinto árbitro que sería en línea, el levantar carteles, Facundo Rodríguez de Argentina, en el bar, Mauro Biliano y el abar, Eber Aquino. Muy bien, ahí pasaba en la voz de Mateo Aldama, los árbitros de este cotejo. Tiago Coleno, el número 44, capitán del Paranense. Y por el lado de Flamengo, el número 7, Eberton Rivero. Los capitanes haciendo el sorteo correspondiente. Se nos va a venir la final, Mateo. Ilústrame, ¿qué espera usted? Bueno, lo que espero es que sea un lindo partido para el mejor y que tácticamente juegue limpio. No que se tenga que entrecortar mucho. Eso es lo que esperamos todos, Mateo. Eso es lo que esperamos todos. Ahí la televisación poniendo en sintonía los que van a estar como suplente, como titulares, en la tarde, día de hoy en Guayaquil. Lindo estadio que tiene el Barcelona, ¿eh? Sí, eso iba a decir. Lindo estadio, bien amarillento para que se reluzca. Un gran estadio, pero le falta gente. Le falta gente y lastimosamente no la vamos a tener. El saludo entre Dorival Jr. y el técnico Luis Felipe Scolari. Ahí la imagen de Patricio Lutopento, bajo los tres palos, rezando. Ahí la imagen del goleador Pedro, el número 21, que va a ser titular en el ataque junto con Gabriel Barrosa. La imagen de Kelvin. Del otro lado tenemos al arquero Santos. El arquero del Flamengo, mientras la Conmebol muestra un cartel, dice, basta de racismo, es lo que queremos todos. Fuera de las canchas. Bueno, Mateo, se nos va a venir el partido en cualquier momento. Sí, cuando arrancan los primeros minutos, los primeros 45, te dejo a vos el relato, Santiago. Muy bien, arranca el partido. En Guayaquil, ya juegan Flamengo y el Atlético Paranense para la final de la Copa de los retadores. Pasan en el conjunto de Paranense, la recupera Flamengo por la mitad del campo. Recupera el número 7 de Burton Ribeiro. Ribeiro con Maya. Maya colocando más atrás para la posición de Pereira. Pereira con la aprieta, Pereira más atrás para la posición de Luis. Luis se la deja al arquero Santos. Va saliendo Flamengo. Primeros instantes, primeros segundos. Dista Copa y le ha rotado en la finalísima. La aprieta para Luis. Luis con la aprieta, Luis que va. Luis con el futilista. Hablamos de Pereira. Andrés Pereira con la aprieta para la posición del otro Luis. El número 23. David Luis. La pelota sale del fondo. Otra vez para el número 4. Andrés Pereira. Pereira con la aprieta. Sí, Andrés Pereira. Sale del fondo del conjunto del Flamengo. Que va con camiseta tradicional. El pelota se largó para Gabigol. Va Gabigol. Corre Gabigol. Se le termina la cancha. Se le termina la cancha. Bueno, finalmente era el uruguayo Giorgian de Arrascaeta. Esto es en un primer saque de arco del partido. Y es para el Atlético Paranense, Mateo. Sí, primer bolchazo largo que le tiran a Giorgian de Arrascaeta. Muy largo el pase para Giorgian. Corrió, no llegó. Pero bueno, lo que vale es el intento. El primer bolchazo casi a los pies. Pero por poco. Va reventando Bento desde el arco. Primero minuto de juego. En Guayaquil. La cancha. El estadio del Barcelona Sporting Club. La pelota para que llegue el futista Mauro. Remata el arco. Cerca. Cerca. Y el primer intento también es para Paranense. Saque de meta. Ahora para Bento. Sí, ahora la llegada clara fue para el equipo de Paranense. Estuvo cerca del primer disparo. Pasó cerca de uno de los palos. Se salvó en la primera del Flamengo. Esperá que viene ahora el Paranense. Te dejo, Santiago. Si bien el Paranense. Cortan, cortan, cortan. La pelota para Rodinay. Rodinay por el sector izquierdo. Recupera. Ahora el futista Fernandinho. Fernandinho que va. Fernandinho coloca el peloto cerardo. Si bien el peloto cerardo al área. Santos. Dos. Sin ningún tipo de problema. Tenés el verano y va a volver dos minutos veinte. De este primer tiempo. Cero a cero para Nens y Flamengo, Mateo. Sí, por ahora cero a cero. Los dos están jugando muy tranquilos. Los dos equipos. Por ahora se hace muy despacio el primer tiempo. Por ahora se hace todo muy lento. La pelota la recupera. El conjunto del Flamengo por la mitad del campo. La pelota de atrás para Rodinay. Rodinay por el sector izquierdo. Sí, el conjunto del Flamengo. Vamos a ver el pelotón cerardo al área. Saca la defensa. La pone Enrique en sintonía para la posición. De el futista Santana. Tele Santana con la pelota al outdoor. Al outdoor la manda. El futista hablamos de Rodinay. Esto es a manos arriba. Y es para el conjunto de Curitiba. Sí, primer lateral en ofensiva. Lleguando a tres cuartos de cancha para el Paranaense. Y la verdad, por ahora, no hay detrás de mí del Flamengo. La pelota para que llegue el futista Maya. Maya con la pelota Maya por el sector de la mitad del campo. Recupera de cabeza a Thiago Leno. No, con la pelota de Leno para la posición. De esta Enrique, Enrique. Con la pelota lo bajan. El árbol no dice nada. La pelota atrás para Santos. Santos abre hacia la posición. Del número 16, Luis. Luis coloca para András Pryne. El número 4. El belga, nacionalista brasileño. Este es David Luiz. David Luiz coloca para Rodinay. Rodinay se la deja a David Luiz. El ex futista del Chelsea. Sale Flamengo del fondo. La pelota para el sector izquierdo de la cancha. Para el sector derecho de la cancha. Para Rodinay. Rodinay con la pelota. Sale del fondo del conjunto de Flamengo. Cuatro minutos de la primera parte. Cero a cero. La pelota para el número 22. Rodinay rebota. En la marca de Betinho. Betinho Neaum. Se puede decir. Ahí saqué lateral. Que va a tomar Flamengo en ataque. Sí. Otra llegada para Flamengo. Estuvo cerca Rodinay de enganchar. Cuando era a Isaac y algo para el Paranense. Estuvo cerca el Flamengo. Vamos a ver. El saque de meta. Que va a tomar el arrojero Bento. La hinchada del Atlético Paranense por un lado. La hinchada del Flamengo por el otro. Todos, todos, todos esperan por ella. Todos esperan por ella. Pero alrededor. Como dije. De las 19 horas. En toda la República Oriental de Uruguay. Se va a conocer el campeón. Mateo. Sí. Cerca de las 7. 7 y 10. Por ahí vamos a saber. Al nuevo campeón de la Libertadores. ¿Quién va a ser el sucesor de Palmeiras? Yo no quiero adelantarme. No quiero adelantarme Santiago. Pero esta final. Todo el mundo dice que está 50-50. Yo le iba a decir. Para mí es un 60-40. No voy a decir a favor de quién. Porque no me quiero adelantar. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Picante. Me extrañaba a usted, Mateo. La pelota al auto a favor del conjunto de Paranense. Cuando a la cámara se quedan con Fernandinho. Que volvió desde Inglaterra. Donde estaba en su máximo nivel. A jugar en la trico-paranense. Y una final de Copa Libertadores. Sí, y así hubieron varios. Arturo Vidal también ha vuelto. Que está en el Flamengo. Cuando todos lo relacionaban con Boca. Claro. Así fue. Como terminaba ahí en el Flamengo. Terminaba en el Flamengo porque rechací a Boca. Quería jugar por algo, creo. Muy bien. Entonces. Como Luis Suárez. Pero bueno. No quiero adelantar nada. La pelota por el sector de la mitad del campo. La pelota para Felipe Luis. Luis con la pelota. Si viene ahora el pelota es largo para el número 16. Si viene el conjunto del Flamengo. La pelota para Rodinay. Para el sector derecho del ataque. El Flamengo. La pelota para el sector de la mitad del campo. Para que llegue a Bartón Rivero. Rivero con Maya. Maya con la pelota. Maya que va. Si viene Maya. Maya con el sector izquierdo para Gómez. Con la pelota Gómez que va. Gómez que sube toda la banda derecha. Se barre. Kelvin. Recupere el balón. Revienta. Tiego Lino. Despeja el peligro. La pelota para el sector de la mitad del campo. Para que llegue a Fernández. Y Fernández con la pelota. Fernández que va. Fernández. Pone para Tele Santana. Santana que viene. Santana que va. Santana para Vitinho. Vitinho más atrás. Para la posición. Tigor Vinicius. Sale para Nens. Mateo. Sí. Sale Paranaense defensivamente. Por ahora como te estoy diciendo. Poco ataque. Poco ataque de los dos. Se ha visto una llegada o dos de cada uno. Pero por ahora. Pasan poco la mitad de la cancha. La pelota por el sector izquierdo del ataque. Paranaense rebota en la marca. Y esto es Audol. Audol de Curitiba. Sí. Lateral. Para Nens ahora. Veremos qué sucede Santiago. Hay Audol. Que va a tomar el conjunto. Del conjunto de Curitiba. Cuando ahora. La pelota rebota. Nuevamente en el número. En el número 16. Luis. Hay saque lateral. Que va a tomar el conjunto de Flamengo. El pelotón se larga hacia el sector de la mitad del campo. Recupera Paranaense de cabeza. La pelota atrás. Para András Pereira. Pereira con la pelota. Pereira la pierde entre el marco de Fernandinho. Después comete falta. Atrás. Tira el lebre. La falta fue de David Luis. Tira el lebre. Para el conjunto. De. Paranaense. Por el sector de la mitad del campo. Vamos a estar con Mateo Aldama. Para que nos ilumine. Estos primeros ocho minutos. De la primera parte. Aquí en el juego. En la casa. El partido de Sporting Club. Por ahora está. 0 a 0. Tanto Paranaense. Como Flamengo. La imagen. Que se queda con el número 4. El delga. El brasileño. András Pereira. Finalmente ahora. Hay un auto. A favor. Del conjunto de Paranaense. En ataque. La pelota al área. El cabezazo. La pelota sigue vallando por el centro del área. La pelota al medio. La sacan. La sacan. Alejan el peligro. La pelota para el lujo. George Anderreja. Está el número 14. La aguanta. La descarga atrás. Recupera Fernandinho. El pelota cerrar. Lo recupera. Ahora. El número. 16. Luis. Luis. Con la pelota. Luis. ¿Qué va? Este es Felipe Luis. Porque también hay un Luis. Que es el número. Ya vamos a estar. 23. David Luis. Y el 16. Es. Felipe Luis. Bueno. Confusiones. Varias ahí. Cuando viene el remoto de Rodiné. Se lo pierde. Se lo pierde. Flamengo. Ahí está que de Arco. Está que de Arco. Que voy a tomar. Vé entonces. Salvo pananense en esto. Bueno. Ya vamos a estar con Mateo Aldama. Cuando esté. Querido compañero. Me avisa. Bueno. Presentamos. Presentamos. ¿Quién nos presenta en esta transmisión? La final de la Copa del Evangelio. Libertadores. Ahora sí está muteado. Santiago. Perdón. 4-5-2-6-5. Atención. Las 24 horas. También estamos en el interior del país. Con Flete Seba seguro llega. Bueno. Mateo. Ilúmineme. ¿Qué está viendo usted en este momento? Sí. Cuando ahora. Santiago. Estamos viendo que el Flamenco está queriendo atacar más. Está intentando buscar por los costados. Como con Giorgian de Arrajaena. Y con David Luiz. Cuando le pegan una patada hace unos minutos. A Giorgian. Pero no la cobran. No sé qué vio el juez. Muy bien. El remate largo. El remate largo. Santos. Después se aleja en el peligro. El remate de Vitinho. Se pierde el auto. El auto. El parapanense. Que escala en ataque. Sí. Llegó. Llegó rápido. Con un mochazo largo. El equipo de Paranaense. El equipo de Paraná. Llegó justito. No sé. En el remate largo. Está perdiendo por el centro del campo. Ay. Se lo pierde. Ay. Se lo pierde Roque. Casi. Casi. El primero de la final. Se lo pierde. Fue el número 38. Santana. Apareció solo por el segundo palo. Remata por arriba del travesaño. Se salva Flamengo. Explícamelo vos, Mateo. Porque yo no puedo. Sí. Llegó. Primero en el rebote. Santos. Cuando la tiró afuera. Y en el rebote. Cuando quiso tirar la volea. La tijera. El jugador. Santana. El parapanense. Pasó cerquita. El travesaño. Se salvó el Flamengo de vuelta. Está muy difícil entre los dos. La pelota para Rodinei. Rodinei con Santos. Que tapó la primera. Y en el rebote. Se lo pierde Santana. La pelota otra vez para Rodinei. Para el sector derecho del ataque. La pelota para Rodinei. Rodinei pone atrás. Para que llegue el número 16. Felipe Luis. Luis con la pelota. Se viene ahora el conjunto de Flamengo. Por el sector del ambiente del campo. Descargan atrás. Para la pasada de Andrés Pereira. Pereira con la pelota. Pereira con Rodinei. Rodinei con la pelota. Rodinei. Más atrás otra vez. Para el número 23. David Luis. David Luis sale del fondo. La pelota otra vez para Rodinei. Por el sector derecho. Bueno. Descargar atrás. Para el número 23. David Luis. Luis con la apretada. Se viene Flamengo. La pelota para Gordon Rivero. Rivero. Descargamos atrás. Para la pasada de Andrés Pereira. Pereira con la pelota. Pereira para la pasada de Luis. Luis para Rodinei. Rodinei con el futurista. Hablamos de David Luis. El número 23. Otra vez para Andrés Pereira. Pereira con el jugador Felipe Luis. Felipe Luis con la pelota. Se viene Flamengo. Por el sector de la mitad del campo. Muy lento por ahora el ataque de Flamengo. Estamos documentando Mateo. La pelota. Pasa el sector de Andrés Pereira. Pereira con la pelota. Pereira a escala. Por el medio. Por calle central. Descarga hacia el costado. Derecho para la pasada de Rodinei. Rodinei con la pelota. Rodinei más atrás. Vuelven a encargar Flamengo. La pelota para la barra. Don Rivero. Rivero que va. Rivero le va para la pelota. Para que llegue Tiego Maya. Media con la pelota Maya. Para el sector de Andrés Pereira. Que de cabeza la coloca para David Luis. David Luis y el pelota es el arco. Para ellos y la andar. Racaeta que la baja. Se toma el lanzado ataque. Se le flamengo. El remate al arco. Vento. Vento. Toma la pelota en sus manos. Ante el remate de Rodinei. Sí, se salvó otra vez el equipo de Paranaense. Un buen disparo. Un buen remate. Del jugador Rodinei. Sacó un gran remate. Y fue abajo el golero. Y se quedó un buen tiro. Y se ha quedado. Bueno, ya nos van llegando los primeros comentarios al canal de YouTube. El Pollo Loco dice. Buenas transmisiones. Saludos a GA. De nuevo París. Bueno, saludos a GA. Para saber quién es. Oscar Games. GD. No dice Paranense. Gana. Andrés Ramírez nos manda la banderita blanca. Seguramente apoyando al Paranense. Nicolás Calderón y vicefinal de Brasil. Ah, no. Delibertadores. Bueno. Es más o menos lo mismo. Saludos para todos ellos. Recordado suscribirte. Acabar la campanita. Y activar el like. Para no perderte en un evento. Estamos en el año del Mundial. Se nos viene el Mundial, Mateo. Se nos viene el Mundial. Fíjense eso para que empiece usted. Sí, yo también. Yo estoy con ganas de que empiece el Mundial ya. Quedan 22 días. No queda nada. No queda nada. Y dentro de un tiempito va a debutar Uruguay. A las 10 de la mañana, si no me equivoco, el primer partido con Corea del Sur. La pelota la recuperó Tegomaya. Maia con George Andarra. Se viene Flamengo por el sector medio del ataque. La pelota para Rodinei. Rodinei la pone para Burton Revere. Lo recupera Flamengo. Ahora la pelota la vuelve a tomar. El futista Fernandinho. Fernandinho con la pelota toma la lanza en ataque. Y viene Flamengo. Muy solo y suelto. El pase largo. Rebota la mano. Y esto es saque de lateral. Que va a tomar el conjunto de Flamengo. Sí. Flamengo muy sentido. El jugador número 16, Felipe Luis, por lo que veo acá en el monitor, está muy sentido. Cayó mal después de la patada. Le quiso pegar al jugador de Paranaense. Muy bien. Entonces estamos en 15 minutos de la primera parte. ¿Quién los presenta? Van 15 minutos de juego. Presentó discoteca AMI. Su discoteca para fiestas y eventos. Contacto 096-152-100. Muy bien. Un saludo para toda la gente. Tu discoteca AMI. Tu discoteca para fiestas y eventos. Contratalos al 096-152-100. Para tu fiesta, tu evento o tu cumpleaños. Contratala de discoteca. Bueno, acá vemos la repetición del remate de Tele Santana que se lo pida de Inclean de México. Muy bien. 16 minutos 15 de esta primera parte. Cuando atienden, atienden al futbolista Felipe Luis. Que está muy sentido. Vamos a ver si revisión VAR, Mateo. Veremos si es repetición de VAR. Pero me parece que fue patada lícita. Me parece que fue un choque más que nada. Cuando le daba comentar, terminó el partido de Bellavista. Muy bien. Terminó el partido de Bellavista. Y ascenso de Bellavista. La verdad, felicidades para el equipo Papal. Que regresa al profesionismo donde nunca se tuvo que ir. Lamentablemente para Villa Española le va a tocar sufrir el segundo descenso en un año. Así que para Villa Española, de pronto retorno al profesionalismo. Y a Bellavista, las felicitaciones por el acceso al profesionalismo. Se va recuperando el futbolista del Flamengo. Va saliendo el conjunto rubro negro. ¿Usted vio el gesto con el monitor que hizo Felipe Luis? ¿Lo vio? ¿Cuál? ¿El de cambio? No. Hizo un gesto como diciendo, rompí. Atención con esa lesión. Atención. Bueno, fuerte entonces. Es fuerte. Y si se confirma, bueno, la pronta recuperación para el futbolista Felipe Luis. Cuando va saliendo el Atlético Paranense del fondo con la reguero Bento. Bento que coloca el pelotoso largo para la posición de Tere Santana. Tere Santana que gana, la pierde. Recupera ahora Vitinho. Vitinho coloca el medio para la posición de Mauro. La mora con Roque de la pelota de la Santana. Y sale del fondo George Anderra caeta. El pelota se alargó para él. Corta. Tatea Galeno al Glauda. Ah, otro al pretérico Paranense. Cuando vuelve a entrar Felipe Luis, eh. No sé. Se ve que fue. Se ve que solo fue un golpe nomás, Mateo. Pero bueno, vamos a ver si puede continuar en juego. Vamos 18 minutos de la etapa inicial, Mateo. ¿Qué te parece hasta acá la final? La verdad, como estábamos a pensar, está muy parejo todavía. Pocas llegadas. ¿Cuándo? Parece que no da más para Felipe Luis. No da más. Bueno, ya en 19 minutos tiene que quemar una variante Toribald Junior. Bueno, lamentablemente se pierde lo que resta de esta final, Mateo. Sí, la verdad es una lástima. Primer cambio para Flamengo, la verdad. Fue un golpe. Fue un choque bastante feo el que tuvo con el jugador de Paranense. Fue un cruce feo. Está lesionado, tiene que salir. Primer cambio, más que obligado. Muy bien. Repasame, ¿qué tiene el banco de suplentes? Es el conjunto de Flamengo, Mateo. En el banco de defensas tiene a Erich Pulgar, el chileno, Ayrton Lucas y Víctor Hugo. Para suplantar en la defensa. Muy bien, entonces. Esos son los suplentes que tiene. Ingresa el número 26, Ayrton Lucas, por 16, Felipe Luis. ¿Ayrton Lucas con la 26? 26. Muy bien, entonces. Bueno, no puede más Felipe Luis. Ingresa a Ayrton entonces con la número 26. Variante más que obligada. La primera para el conjunto de Flamengo. Exactamente. Primera variante obligada. Veremos qué sucede. Muy bien, entonces. El saludo para todas las personas que nos están sintonizando a través de nuestro... ...canal de YouTube, Deportes Libre de Radio. A la gente que nos está escuchando a través de Deportes Libre de Radio en la web www.radiotimplo.goli.com Y bueno. Qué decirnos, eh, Mateo. Qué decir. Sí, agradecer a todos los que nos están sintonizando del otro lado. Recordarles que se pueden suscribir, dar me gusta y compartir para seguir creciendo con el canal. Muy bien, la pelota Araudol, seguido por el número 16, Vinicius. Lo va a realizar Ayrton. Lucas Ayrton coloca el aprieto atrás para que llegue el número 4 atrás. Pereira, Pereira con Ayrton. Ayrton para la posición del uruguayo. George en la rascaeta. La rascaeta está de cerca atrás. Para el número 4, Ayrton. Ayrton para la posición del número 23, David Luis. El aprieto es largo para Gabriel Barbosa. Sale, Peina, la aprieta justo. La aprieta para el número 26, Ayrton. Que la deja seguir. Ah, pero que corresponde. Que corresponde al conjunto del Flamengo en ataque. Sí, cuando ahora vemos que ataca el equipo parnaense, te dejo a Santiago. Ya ataca el conjunto del parnaense. La aprieta para Telia Santana. Santana con la aprieta Santana que va. Sin cancha de patea al medio. El remate, el arco. Cerca, cerca el remate de Vitinio. Casi, casi el primero del parnaense en 21 minutos de partido. Cerca, Mateo, cerca. Cerca del palo de izquierdo que defiende Santos. Sí, otra llegada clara del parnaense. Se sigue avisando al equipo de Parna, el equipo de Luis Felipe Escolari. Sí, el equipo visitante avisa. Espero que no demore a caer el primer gol. Espero, Mateo, que no demore ni defraude el primer gol del partido. La pelota para George Santana, acá está otro auto, el correspondiente del conjunto de la Nassau rubro negra. Estamos transcurriendo ya los primeros 22 minutos y medio de esta etapa inicial. Inicial por ahora y solo por ahora, Flamengo y Parnaense empatan 0-0 en la finalísima de la Copa de Hortodores. Sí, empatan 0-0. Bastante apretada. La pelota para la posición de... La pelota para que llegue Enrique para realizar el auto. Enrique coloca la pelota para el sector del ataje del conjunto de Parnaense. La pelota por el sector izquierdo. La pelota por el tercer senderra caeta. Revienta del fondo. Ahora el pelota se larga desde la mitad del cancha. Se los quita el arquero Santos. Va saliendo el conjunto de Flamengo, Mateo. Sí, ahora saliendo el equipo en Mengao, cuando algo cobra el juez. Cobró algo atrás, no sé qué vio. Bueno, vamos a ver qué decisión tomó el árbitro de este partido. Patricio Lustó, me dijiste, ¿no? Exactamente, Santiago, exactamente. Patricio Lustó. Muy bien, entonces. Bueno, se viene un centro al área, entonces, para el conjunto de Parnaense. La pelota para que recupere Fernandinho. Recupera Flamengo por la mitad del campo. Y se viene, falta que la retrodesestima. Falta que la retrodesestima vuelva a recuperar el conjunto de Curitiba. La pelota para Bento. Bento que revienta. El pelota será 23 minutos de la etapa inicial. Por ahora y ahora, por ahora, a cero, a cero. Ah, otra, la mitad de la cancha que va a ser para el equipo de Río de Janeiro. Sí, el Flamengo que avanza de a poco, como si tuviera un poco de miedo al equipo. Pero me parece que si el Flamengo acelera, me parece que va a estar cerca. Muy bien, entonces. Transcurriamos ya 24 minutos de la etapa inicial. Cuando Gabriel Barrosa insinuaba por el sector izquierdo del ataque. Lo baja en Everton Ribeiro. No sé si cobró falta, Mateo. No, córner para el Flamengo ahora. Córner para el Flamengo. Punta izquierda. A ver, sube Gabigol. Sube Gabriel Barrosa. Sube Garrascaeta. Sube Everton Ribeiro. Sube Maya. Sube. A ver qué sucede. Toma la marca para Nense en el área. A ver qué sucede. Con esto. Se viene el córner. El centro al área. Saca la defensa por el primer palo. Para la preta le cae el uruguayo. Giorgson de Arracadeta que lucha y pierde la pelota. Pero Patricio gustó. La defensa que va a tomar el conjunto de Panaense. Sí. Ahora cobró falta para el equipo de Panaense. Cuando vamos a... Y cinco minutos, casi medio, Santiago. Por ahora todo muy tranquilo acá. ¿De verdad? Por ahora todo muy chato. Chato por ahora. Sí. Con algunas llegadas más de Panaense que Flamengo. Pero sí, un poco más chato. Entonces, transcurrimos ya los 20... Seis minutos de esta primera parte, la finalísima. Está 0 a 0, Mateo. La primera parte, la finalísima. Muy bien, entonces, mil disculpas por el sonido ahí que se filtró en el audio. Mil disculpas. Las caritas, Santiago, que llegan de vuelta. Muy bien, entonces, estamos en vivo a través de la página de Deporte Libre de Radio, nuestro canal de YouTube. Suscríbete, activa la campanita. Y, bueno, estamos en el mes del Mundial, Mateo. Estamos cerquita en el Mundial. Estamos cerquita de que empiece. Estamos... Así que, bueno, veremos qué sucede. Esperemos lo mejor para Uruguay. Esperemos lo mejor para los celestes. Cuando le quieran anunciar que Cavani hoy en el partido de Valencia-Barcelona hace un rato salió lesionado Cavani de vuelta. Bueno, espero que no nos... Bueno... También ya tuvimos la baja de Mauro Valde-Catar. Lamentablemente. Sí, esa es una baja que... Y veremos qué sucede. Esperemos que no se baje más gente. La pelota larga recupera... El pananense que coloca en pelotas a largo, le recupera... La pelota vuelve a recuperar el conjunto de Curitiba, la pelota atrás para Bento. A Bento que revienta un... Pelotas a largo, en 27 minutos de la tope inicial. Por hora y solo por hora. 0-0. La pelota para Rodiney. Rodiney con el judita Barbosa recupera. El pananense falta. Sí, señor. Señor. Falta sobre Gabigol. Tarjeta amarilla. La primera del partido. Ya te confirmo el número de quién. El número 34. Tarjeta amarilla. El número 34 es Enrique. Entonces... Claro. Enrique, tarjeta amarilla por la patada. Que le acaba de dar a Gabigol. Tiro libre peligrosísimo para el Flamengo. Muy bien. Entonces, primera tarjeta amarilla. En el conjunto de Paranense para Pablo. Enrique. Entonces, peligrosísimo. A favor del conjunto de Rio de Janeiro. Enrique. ¿Qué equivoco es? Usted me va a corregir, pero si no me... ¿Qué equivoco es? Está Georgian y hay otro más. Perfilado. Porque tenemos que dar cuenta quién es ahora. Muy bien. La hinchada de Flamengo calienta. Paso. Su jugador. Jugada. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Vamos a ver. ¿Qué propone Flamengo en esta jugada? 29. El remata el arco. Barrera. La preta. Segunda oportunidad para Tiago Maia. La preta por el área. Sigue por el sector izquierdo. Ahora saca la defensa. Ahora la preta. Toma Georgian de Arrascaeta. Y hay falta. Hay falta. Bueno, quedan trenzados dos futuristas. Uno de Flamengo y otro de Paranense. Quedan sentido a los dos. Y en 29 y medio. Ahí el partido se para nuevamente. Eso fue lo que no veníamos a buscar. Un partido entrecortado, Santiago. Como le dijimos al principio. Que esperábamos que no se entrecortara tanto. Cuando no muestran la repetición de lo que pasó. Porque están tirados los dos. Pero no llegué a ver que fue bien lo que pasó. Pero me pareció ver una pierna arriba del jugador de Flamengo. Y la pierna arriba del jugador de Paranense. Y los dos quedan sentidos. Bueno, muy bien. Entonces. Estamos. Ya entrando a jugar. Los 30 minutos. ¿Los presenta quién? ¿Los presenta quién? ¿Los presenta quién? Contacto. 0-9-7-0-2-5-2-5-5-5. Muy bien. Sí, Mateo. Adelante. Sí. Sale con la toalla el jugador de Paranense. Parece que tiene un corte o algo. Porque está saliendo con la toalla y está tocándose alguna zona de la cara. Bueno, muy bien. Hay sangre en la cara de un jugador de Paranense. Sí, sí, sí. Hay sangre ahí en la cara de un futurista del Paranense. ¿Qué dice a todo esto, Luis Felipe Scolari? Y bueno, pie más calma los jugadores. Pie tranquilidad. Que jueguen y que piensen. Le avisamos a toda la gente que nos está mirando por nuestro canal de YouTube. que estamos teniendo unos pequeños problemitas con el marcador. Que marca que se quedó en 3.50. Pero vamos 31 minutos y medio de partida. Así que ya lo estamos resolviendo a la brevedad. Quédense bien tranquilos que ya lo estamos resolviendo a la brevedad. 31 minutos casi 32 de la primera parte, Mateo. El juez ahora va a dar bote a tierra. Cuando ahora vemos que le vendan la cabeza al jugador de Paranense, le ponen una venda enorme. Voy a llamar a responder el número 26, Ayrton Lucas. La pelota de atrás para Andrés Pereira. El belga brasileño. La pelota poseen para Rodina y Rodirey por el sector derecho. El centro de la área sale el evento. Dale, vento, cortale, Paranense del arco. Sí, ahora le pusieron una gorra como si fuera de baño al jugador 34. Tío, Leno. Una gorra de nadador. Bueno, muy bien, entonces. Un saludo para Carlitos Guay, que le dice, el mejor fútbol de América está en Brasil. Coincido. Por eso no es nada que nos sorprenda, ¿no? Sino que el predominio brasileño por sobre el resto de los países es abismal. Se viene Paranense la pelota de atrás para Fernandinho. Fernandinho la abre toda para la posada de Vitinho. Vitinho con la pelota de atrás en el área. Vitinho quiere descargar. No puede. Y después se le barre. Después se le barre un putista en parrajuicio de la pelota. Pero no va a llegar a gran llegada del conjunto de Paranense, Mateo. Sí, el jugador que se tiraba a barrer recién era Kelvin. Intentó que fuera córner. No llegó a Irton Lucas, que defendió muy bien la pelota. La aprieta atrás para la posión de Irton Lucas. Lucas con Santos. Santos la abre para la posión de David Luiz. Luis sale del fondo. Si viene Flamengo, la aprieta para el sector de medio del ataque. Flamengo la aprieta para Burton Reiro. Pero Reiro más atrás para Santos. Santos la abre para Andrés Pereira. Pereira para el putista de Dr. Lucas. Lucas atrás, dando vuelta para Andrés Pereira. Pereira la abre al medio para David Luiz. Luis con la aprieta. David Luiz para la presión de Burton Reiro. Si viene Flamengo, 34 minutos de la primera parte. Transmite Deporte Libre de Radio. La aprieta para Barbosa. La aprieta para Derracata. Derracata quiere descargar el centro. ¡Atrá! Casi, eh. Casi, gol en contra. Casi, gol en contra. Otra bien por el cocho de Arrascaeta. Hay corner por el sector derecho del ataque. Corner por el Flamengo. Otra llegada de Giorgian por el lado izquierdo de la cancha. Santiago. Increíble cómo llegó con velocidad. Tiró el centro. No llegó al pie. Casi, gol en contra. Se salvó el partenense. En el corner. Despejó por el primer paro. La aprieta atrás para que llegue David Luiz. ¿Está asegurando? Sí, Mateo. Bueno, ya vamos a estar con Mateo Aldama ahí. Dándonos la información. El pelotoso largo para Gabriel Barbosa. Si viene Gabriel, la aprieta rebota. Y esto es saque de arco. Saque de arco. Gabriel Borzalo. Mira al árbitro como diciendo. ¿Qué va a cobrar? Sí, señor. Saque de arco. Y va a ser para el equipo de Curitiba. Santiago, yo lo que te iba a decir es que faltan 10 minutos para terminar el primer tiempo. Esperemos que no se vaya así el marcador, por favor. Esperemos, esperemos. Lo que vos deseas, lo desea todo el mundo. Tranquilo. Bueno, va a reventar. Bueno, ingresa ahí de vuelta el número 44. Te hago el leno, me dijiste. Sí, era que tiene la gorra, sí. Te hago el leno. Entonces a la cancha revienta. Vento del arco. Por ahora y solo por ahora el partido de la finalísima. Está 0 a 0. Entre Flomengo y Paranense. Otro auto, el correspondiente conjunto de Curitiba. Sí, sale el equipo de Curitiba. Parece que por ahora está más buscando el gol que el Flomengo. Esperemos a ver qué sucede. Ahora la pelota de Tomás Santos con la mano. Va saliendo el conjunto de Flamengo por el sector del ataque. La verdad es que por el sector de la defensa la apreta para Drás Pereira. Pereira con la apreta. Pereira le abre al medio para David Luis. Luis con la apreta. La apreta para Everton Rivera hoy capitán de Flamengo. La apreta le abre para Rodinei. Rodinei con la apreta. Rodinei que va. Le tocan la pelota. Recupera. Del fondo para Nense. La apreta para que llegue Thiago Leno. El Leno con la apreta. El Leno para Petinho. Petinho que se va. Toma la lanzanata que se manda. La apreta la recupera. El futista András Pereira. Treinta y seis y medio. El harto Patricio Lustó que cobra una falta. Hay tirón libre para... ¿Para qué sector? Para... Sí, para Flamengo. Imagen de Víctor Roque. Tiro libre para Flamengo en defensiva. Sí, sale... Sale el equipo de Flamengo ahora tranquilo. Vamos al técnico Dorival Junior acá abajo. Caminando para un lado y para el otro. Inquieto está el DT. Muy bien, entonces treinta y siete ya. De esta primera parte por ahora y solo por ahora. Cero a cero, Matido. Sí, cero a cero y la verdad... Poco... Pocas llegadas pero claras. Falta que caiga el gol. ¿Cuándo la vemos que la tiene el Flamengo, Santiago? Sí, en el Flamengo por el sector de ataque. La pelota para que llegue el Jorgen de Arrascaeta. George Arrascaeta para Rodin. Pero el Jorgen de Arrascaeta le cometen. Falta de atrás. Falta de atrás. Sí, señor. En treinta y ocho. Ahora tiró el lebre para Flamengo. Cuando el jugador de Palenzi dice... Hola, pelota. Fui a esto. También te llevaste el cuerpo, hermano. Tiro libre para el Flamengo. Sí, sí. Falta contra Jorgen de Arrascaeta. Puede caer en el centro al área o no. Pero me parece que acá puede estar el olor a gol. Esperemos, esperemos si puede caer en esta mejor. Últimos minutos. Últimos segundos. Últimos instantes. Este va la primera parte. A ver. Espera Gabigol. Espera Jorgen de Arrascaeta. Espera también, Pedro. Paca en un centro al área. Con intención de gol desde la izquierda. A ver. El centro al área. Despeja para el primer palo. La pelota para... A la posición del número 7, Riveiro. Ahí se hace que el lateral que va a tomar Flamengo. Tío. La pelota para Jorgen de Arrascaeta. De Arrascaeta que toma el lanzanataque. La pelota atrás para András. Pereira con la pelota. Pereira que va. Pereira para la posición de David Luiz. David Luiz con la pelota. Sí, David Luiz. La pelota para la posición de Ayrton Lucas. Lucas Labra. Al medio. Para que llegue. Pereira. Pereira con la pelota. Pereira que va. Despeja por el primer palo. Vinicius. Al áudol. Áudol para el conjunto de Flamengo. Lo va a realizar el número 26. Cierto. Glocas 39 y medio. De esta primera parte. Cero a cero. El centro al área para Jorgen de Arrascaeta. Por línea final. Saque de Arco. Que va a tomar Benton 39. Ah, Mateo. Sí. Era Pedro que intentaba conectar el pase. No la pudo controlar bien. Se le fue la pelota. Saque de Arco. Cuando van a quedar 5 minutos. Para determinar el peor tiempo. En cualquier momento. Te aviso cuánto más. Bueno. Entonces 40 minutos. De esta primera parte. Que te dejo que Mateo. Cero a cero. Me deja la sensación de. De que por ahora. Flamengo no está demostrando. Todo su poder todavía. Que le falta acelerar. Que le falta algo. Para que se active. Y bueno. Para que se también. Buscar algo más. Buscar redimirse. Del horror. De la final del año pasado. ¿Lo recuerda? Con el gol. Esa fue la final. Pobre para él. La verdad que. No se lo merecía. Ni él. Ni nadie. Se lo merece. Así que bueno. Esperemos que se mejore. Y caigo. Para esta final. No se lo merece. Un minuto en la. Preta. Subiendo a Vidruiz. Dobliz cruza la nico. Triana cruza la mitad del campo. La preta para Jorgen. De rescate. Del coche. La descarga para Rodinei. Comeda con la preta de Riku. Supera para Nense. Y vámonos para el otro lado. La verdad para el neumbrote. El futurista, hablamos de Igor Gómez Hay saque de lateral Cautomar El número 13 para prevencia Por el sector de tres cortes La verdad que por ahora Flamengo se está tirando muy atrás Para estos minutos que quedan Revienta, Teo de Leno Desde el fondo, la pelota por tres cortes canchas Recupera Rodinei, Rodinei Rodinei con la pelota Rodinei para la pelota Falta, tiro al libre y algo más Creo yo, algo más Sí señor Amarilla para usted Tiro al libre para Flamengo Segunda tarjeta de partido Alex Sancana con la 38 La pelota para que llegue a Rodinei Rodinei con la pelota a Rodinei Labra en el medio para que llegue a Everton Ruiro Everton Ruiro con la pelota Everton Ruiro para la posición De Gabigol, Gabigol se escapa La pelota la descarga Para la posición de May Falta Falta Sobre Hilton Lucas Sí señor Tiro al libre Y se va Jaquil se queda con 10 Atlético Paranaense Ve la etapa inicial Se queda con uno menos Flamengo Paranaense Expulsado Paulo Henrique Sí, en qué momento Paranaense Increíble lo del Paranaense Se queda con uno menos A falta de dos minutos ¿Qué? Tancha Acás Y bueno Lo bajan Tiro Vengo Se queda con ¿Cómo se rearma Paranaense, Mateo? Sí, ahora hay que ver Cómo lo rearma Felipe Escolari Al equipo Porque ahora se queda con 10 Implica el partido Y veremos Ahí Luis Felipe Escolari Que le protestaba Al arco De Línea No lo puede No lo puede creer Y no lo puede creer Su equipo Que lo deja con 10 En qué momento Cerca del final del partido Cerca del final del primer tiempo Se queda con Mateus Entra con la 42 Ahora veremos quién sale Mateus entra Mateus Para hacer Un relevo De Un sector Defensivo Bueno Un sonido Mateo Corregilo Corregilo Si sos tan amable Se le está metiendo Un sonido por ahí Bueno No se quiere ir El número 34 No se quiere ir Enrique Y Fau Bueno pero ya lo he expulsado Así que no hay No hay posibilidad De que revisen el VAR Bueno Entramos a jugar Los últimos ¿Qué? 10 segundos Lamentarios Imagen de Pablo Enrique Que se va llorando Se va llorando Se no me da la camiseta En la cara La muerde Bueno No lo puede creer Luis Felipe Scolari Bueno A todo esto Hay tiro libre A favor del conjunto De Flamengo Puede caer el primero Acá Ojalá Santiago Ojalá sea así Ojalá sea así Que no se haya El primer tiempo Sin goles Cuatro minutos más Vas a tener que relatar Santiago Bueno Cuatro minutos más Cuatro vueltas De reloj más Aquí En el estadio De Guayaquil La casa Del Barcelona Sporting Club Estadio Arrascaeta Y está Barton Roe Y la frente a la pelota A ver ¿Qué sucede Con esto? A ver A ver La imagen de evento Desde el arco Sube David Luiz Sube también El número cuatro Pereira Sube también Gabigol Sube Pedro A ver ¿Qué sucede Con esto? A ver ¿Se puede caer El primero acá? A ver El centro al área El segundo palo El cabezazo al medio La saca la defensa Descarga atrás Para Rodinei Rodinei con la breta Remata el arco Cerca Y bueno Cuando ahora se trenzan El número Cuando ahora se trenzan Varios Bueno Sí Está Tego Elena Bueno ahí también Está Kelvin Está el número once Y Vitinho Bueno A todo esto Un remata al arco Por el segundo palo Por el medio Quiero decir De afuera del área Y Sale afuera Y después Todo esto De lo que estamos viendo Imagen de Racaeta Con Roque Patricio Lustó Que llama A dos turistas También está Víctor Bueno El número ocho Todos Bueno ¿Cómo está viendo Mateos Estos minutos finales? Ahora que Ahora que Paranense se quedó Con diez La verdad veo A un Flamengo Ahora más Empoderado Más con la pelota Ese remate Que estuvo Aunque vemos Un malotazo De jugador ocho Víctor Bueno Seguramente se hayan Calmado las abuelas Bueno Entonces las abuelas Están calmadas En Guayaquil No sé si hubo Tarjeta amarilla Mateo Pero Si hubo No la vi Yo la verdad No vi tarjeta Para ninguno Bueno muy bien Entonces Va a reventar Eventos Del ar El pelotazo largo Que pasa De la mitad De la cancha Entonces nos aburrimos Allá Dos minutos Dos vueltas De derro Quedó Maya Con el pelotazo largo Para el coche Para el coche Se nos va Mateo Se nos va Se nos va Hasta el primer En tabla Sin vencedores Sin vencedores En Guayaquil Pero antes Un último ataque De Flamengo La pelota Para Everton Rivera Rivera Para Rodinei 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 Con la pelota Sigue Rodinei Rodinei Que va Rodinei Con la pelota Engancha De la punta Al medio La pelota Para Pedro Pedro Con la pelota Pedro Con Everton Rivera Everton Rivera Que se engolucina Con la pelota Si viene Pedro Pedro Con Rodinei Conexión En el centro El área Puede caer El primero Si 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 Gol 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 De Flamengo Si Señor Cayó El primero Y cayó La primera Alegría En Guayaquil Y es rubro Negra El gol De Gabriel Barbosa Pone Ventaja Flamengo Flamengo 1 Atlético Paranense 0 En la hora Del primer Tiempo Mateo 49 20 Esta primera Parte Yo No hubiera dicho De gritarlo Todavía No me quiero Adelantar Pero me parece Que van a ir Al bar Bueno Muy bien Ese es tu título Del gol Entonces Van a ir Al bar Seguro Santi Por la posición En la que está Gabi Gol Cuando parte Del pase Por lo que Viene Si lo comparían O lo anulan Ahora por el bar Bueno Entonces Lo cierto Que hasta que el bar No revise Gana Flamengo Un tanto Contra cero Ahí Lo están revisando Pasado Ahora Mateo Por ahora Gana Flamengo 1-0 Si Gana el Flamengo Injusto Por ahora Es justo Ganador Después Que Flamengo Gana 1-0 Con gol De Gabriel Comentame El gol Mateo Al medio Un centro Y aparece Solo en el segundo Palo Y golpe Para empujarla Y poner El lugar En el segundo Tiempo Muy bien Gana El primer Patricio Lustó Pite el final Cuando quiera La última Pelota De este primer Tiempo La pelota Para Vitini Vitini Y el centro Al área Para Pasión De Visto Roque Roque En cancha De la Pudeme Última Esto va a ser La última Del Primer Tiempo Aplausos Más Aplausos Desde el banco De suplentes Pide la pelota Patricio Lustó No va Más Final Del primer Tiempo Aquí En el Estadio Isidro Romero Carbo De la ciudad De Guayaquil Gana Flamengo Tanto Contra cero Con gol De Gabriel Barrosa Cuando transcurrían 49 minutos De la primera Parte Libertadores Por ahora Por ahora Por ahora Camen Se está quedando Con ella Final de primer Tiempo Mucho Te activar La campanita Para hacer Un evento Muchas gracias A todos Los que están Sintonizando Otra vez De nuestro Canal YouTube Deporte Libre Radio Todo usted Adelante Bueno Bueno Parecía Chato El primer Tiempo Del partido Parecía Chato Todo El inicio Clara Con Gabigol Encendido Con Georgia Encendido Pero parecía Chato El partido Hasta que Cayó El gol Y ahora Se derrumba El equipo Paranense Después De ese Gol Veremos Que sucede En segundo Tiempo Veremos Cambios No Espero Que sea Un lindo Partido Hasta el Final Veremos Quien se Queda Con la Gloria Eterna Muy bien Entonces Ese es El comentario Del señor Mateo Dama Para Deporte Libre Radio Vamos a Entretiempo Descanso Una breve Pausa Aquí En Deporte Libre Radio Gana Flamengo Un tanto Contra cero Y por ahora Es el nuevo Campeón De la Copa Libertadores Pausa Y ya Retornamos Para lo que será En el segundo Tiempo Pausa Y ya Retornamos Al aire De lunes A viernes No te Mierdas Sin pelos En la Lengua Tu programa Oro Sin pelos En la lengua De lunes A viernes De trece A catorce Hora Por radio Tibre La radio Que despierta Tu Sentido Esta es tu gran oportunidad A un precio Único El diseño web Es tu mejor opción Consultas Al 099 422221 O a nuestro Correo electrónico Digitales Uy21 Arrobas E-mail Punto Com Un Gracias. 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 Fin de espacio publicitario. Muy bien, retornamos a esta transmisión que estamos en vivo a través de nuestra pantalla de Deportivo Radio, nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Más de 3.000 visitas en nuestro canal de YouTube. La verdad, muy agradecido y muy feliz de todo lo que vamos logrando con este canal humilde, se puede decir. En esta transmisión de la final única de la Copa Libertadores que está disputando con ese club, gana Flamengo. Parcialmente es el nuevo campeón de la Copa Libertadores, derrotando parcialmente al Club Atlético Paranaense. Así que, bien, estamos en el entetiempo de este partido, donde Flamengo está ganando, está siendo la actual Monarca, desde la máxima competencia. Tengo un llamado de Estudios Centrales. Si no ha matado al Dama, sí. Sí, volvemos, volvemos para este partido. Para lo que va a ser el Paranaense se tiene que rearmar. Tiene que ser algo mejor, el Paranaense tiene que concentrarse, meterse en el partido, no en la discusión que había pasado en los FAUS. Y, bueno, y jugar lo que queda con 10 y, bueno, y replantear algunas cosas. Bueno, entonces, mientras esperamos que arranque este segundo tiempo, vamos a hacer otra pausa publicitaria. Mateo, ¿te parece? Entonces, ya retornamos para lo que será el segundo tiempo entre, pero sí, chiquitita, y ya regresamos para lo que será este... De lunes a viernes, no te pierdas, sin pelos en la lengua, tu programa de hondo contenido social, donde tu opinión vale oro, sin pelos en la lengua, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio Timbre, la radio que despierta tu sentido. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? Esta es tu gran oportunidad, a un precio, al 099, digitales, uy, 21, arroba, si me... Tienes... Bueno, ahora sí, Santiago, volvemos, volvemos, que arranca el segundo tiempo, Santiago. Muy bien, entonces, va a arrancar el segundo tiempo en el estadio Romeo Isidro Carbo, en la ciudad de Guayaquil, Flamenco. Mateo, te pregunto, ¿una variante en flamenense? Muy bien, entonces, va a arrancar el segundo tiempo en el estadio Romeo Isidro Carbo, en el estadio Romeo Isidro Carbo, en el estadio Romeo Isidro Carbo. Atlético Paranense Cero, gol de Gabriel Barbosa, cuando transcurriamos 49 minutos. De la parte, al Audol, Audol que va a realizar el número 11, el número 8 de Víctor Bueno, la aprieta al área, puede caer el empate, la aprieta por el sector izquierdo del ataque, revienta del fondo Andrés Pereira. La aprieta para que llegue Alex Santana, Santana con la aprieta, Santana que coloca el pelotazo largo, resta la defensa. La tomada de Flamengo. La aprieta por el sector izquierdo. Para Gabriel Barbosa, Gabriel Barbosa coloca el pelotazo largo. Tan largo que la toma. El otro lado de Arquero. El segundo tiempo, Mateo, ¿tenés las variantes? El segundo tiempo, Mateo, ¿tenés las variantes? Así que cuando pueda y la tenga, te lo aviso. El segundo tiempo, Mateo, ¿tenés la aprieta a la toma del número 8? Bueno, con la pelota. Si viene, bueno, bueno, con la pelota. Bueno, lo pone para el sector de Alex Santana. Santana que la baja. Este es Vitiñel, el número 11. se vitine el centro de la área a Santos. La toma con las manos. Y la 42, Alex Santana con la 38. Alex Santana que ya estaba... Mateo Felipe se llamó. Mateo Felipe entró por Alex Santana. Que va a ser un cambio por la expulsión de Enrique. Pero finalmente se hace ahora, Mateo. No entendí por qué no se hizo antes la modificación. Pensé que se había hecho antes, pero fue ahora el paránense. Muy bien, entonces va saliendo el... Más atrás, para que llegue Rodina y Rodina y con la pelota Rodina. Para el sector medio, con Everton Ribeiro. Ribeiro más atrás, para Santos. Vuelta a reiniciar Flamengo con la pelota, Mateo. Sí, vuelve a reiniciar Flamengo desde atrás. Ahora a jugar con el reloj. Flamengo tiene que jugar con el reloj. El reloj es su máximo amigo ahora. Y contar con el resultado. La pelota para atrás, para que llegue Rodina y Rodina y digo Andrés Pereira. Andrés Pereira con la pelota. Ahora sí, Pereira con la pelota. Si viene Flamengo. Pelota. David Luis con el futbolista. Roberto Rubeiro. Rubeiro en el medio para Tiago Maya. Maya con la pelota. Si viene el conjunto de Flamengo. Para el segundo, la pelota atrás. Para Gabriel Barozo. Barozo engancha. Barozo en el setor. La pelota para el coche de Rekos. J. Corner. Sí, señor. Corner. Corner. Punta derecha. Corner para Flamengo. El segundo. El primero. El segundo tiempo. Sí, Corner para Flamengo. Punta derecha. Veremos si cae el segundo acá. O si tira bien el centro. El jugador número 7, Everton Ribeiro. Puede estar acá el segundo. Está derrumbado el equipo de parte de... Es algo que Everton Ribeiro no tiene que hacer. Alentar a su público antes de tiempo. Vamos a ver qué sucede. Si es para que alienten. Eso sí lo acepto. El centro de Everton Ribeiro. Palo. Bento la saca. La pelota para... El barro se remate al arco. Cerca. Cerca el remate de Joao Gómez. El número 35. Se salva Paranaense. Saque de arco. Estuvo cerca ahora el Flamengo con ese remate de Joao Gómez. Pasó cerca del travesaño. Se salva el Paranaense nuevamente, Santiago. ¿Sabes qué? ¿Quién se tira atrás? ¿Quién se tira atrás? ¿Quién se tira atrás? Gracias. 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 Auto del rubro negro. Sí, ahí lateral y vemos qué hace Flamengo ahora. Cuando vemos la repetición en la pantalla del córner, padece que lo empujó el mismo del equipo. están dejando este partido por ahora ambrios contra uno cuatro contra siete cuatro contra siete de Paranense y cinco correnos en total de partidos todos 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 de Flamengo la preta por el sector de la mitad del campo para que llegue David Luiz David Luiz con la preta si bien tiene Flamengo por el segundo tiene uno quiere dos la preta para una presión de Rodinei Rodinei por la banda del zurda el pase largo despeja la defensa ahora si bien el conjunto Flamengo Flamengo nuevamente con Rodinei tiempo de Agustín Canovio se viene el número nueve a la cancha el número nueve Agustín Canovio sale Víctor bueno con la ocho y entra creo que se va es el número uno y se fue Víctor bueno con la ocho y entró Agustín Canovio muy bien la camiseta número ya le digo Danilo a la cancha bueno lo cierto que un uruguayo de dos que tiene conjunto de pertenencia a la cancha ya está en la cancha porque el otro es que por ahora sigue esperando perdón si no me equivoco fue Rómulo el que entró a la cancha con la número treinta y cinco ya realizó tres variantes ya les quedan dos más a este conjunto del Paranense recordar que una para el ingreso de Héctor Lucas con la 26 de Janeiro la aprieta para el medio para ver con Rivero para Tego Maya Maya con la aprieta Maya para George para Tego Maya para Igor Gómez como ves con la aprieta como ves con la aprieta tú ves ahora salgo no por la persona de uno ahora sí la aprieta de uno saca la defensa frente al medio del número ahora vamos de Igor Vinicius ahí ahora Lebrton Rivera tiró el libre de Gracias. 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 Y esto es Autos. Autos por la otra banda. Se viene Parnaense en bloque, Mateo. Sí, se viene en bloque ahora el equipo parnaense, o también el parnaense, pero no lo logra con el... Ahí, lateral, se va a tomar el conjunto de Parnaense cuando va ahí. Sí, Gabriel Barboza festeja el quite como sufre un gol. Sí, cuando ahora se tira fuerte, Giorgia en la rasgadeta queda sentido fuerte. Se viene Parnaense en medio. No, la deja salir tanto. Era buena la intención. Era buena la intención, mala la ejecución. Pensé a quedar, recorto a favor, Flamengo. Tener jugada... Había quedado un hombre de sentido. No sé si no va a volver atrás. Ahí vemos la repetición. No sé si no va a volver atrás. No sé si no va a volver atrás. Gracias. 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 Muy bien, seguimos acá en Deporte Libre Radio. Entonces, estamos experimentando unos problemitas técnicos, nada fuera de lo común pero bueno, lo importante es que seguimos con esta importante final entre Flamengo y el Atlético Paranaense van 77 minutos de partido, por ahora Flamengo se está quedando con la final de la Copa Libertadores esperemos que venga el compañero Mateo Aldama para seguir con el comentario de este partido que por ahora se está quedando en manos rubroneras se está yendo para Río de Janeiro la Copa Mateo pegame el grito si ya te tengo Acá estoy Santiago, ya estamos de vuelta Estamos de vuelta Santiago Bueno, estamos de vuelta, le pedimos medio disculpas a la gente bueno, a veces pueden pasar estos premistas técnicos pero bueno, ya estamos de vuelta lo más importante sigue ganando Flamengo un tanto contra cero y hubo alguna variante en este tiempo que no estuvimos Mateo Yo por ahora no he visto Muy bien, entonces entonces sigue todo igual todo como lo dejamos recordar que el Copa en ese juego está jugando con uno menos desde los desde el inicio del partido 3 con 4 más 4 del 43 minutos del primer tiempo perdón la expulsión desde los 43 del primer tiempo está quedando está jugando con 10 el conjunto de Pananese por expulsión de Mateus te digo de Enrique número 34 por eso Pananese está jugando con 10 sigue ganando Flamengo la final le damos el trato ya a jugar los últimos minutos Mateo que rápido se me pasó la final la verdad se me pasó rapidísima se me pasó rapidísima por ahora Flamengo ya vamos a buscar el Palma la cuarta Mateo ya le confirmo ahora se lo busca y le digo muy bien entonces va saliendo del fondo el conjunto de Pananese con un pelotoso largo hacia la mitad del campo recupera el número 13 Kelvin Kelvin con la pelota Kelvin que va Kelvin 5 en ataque la pelota para el sector izquierdo del ataque se viene ahora el número con Dios Mateus Mateus con la pelota Mateus que va Mateus coloca la pelota para que llegue Rómulo Rómulo que va la pierde recupera Andreas Pereira el número 4 sale del fondo la pelota para que llegue el número 7 de Pedro el número 7 Ribeiro Rivero que va Rivero hace el espacio la pelota Flamengo por el segundo y es parte es parte es partido rebota la pelota la pelota por el sector del medio de la cancha cabezazo Bento Bento se queda con la pelota y va de volver tiene vida el Flamengo tiene vida estás de rascaeta no va más no ha sentido el jugador uruguayo Georgian de rascaeta para el partido Patricio Lusto o qué pasó no sigue el juego la pelota para Borden Rivero más atrás para David Luis Rodinei el número 22 con la pelota la abre para que llegue el número 5 Arturo Vidal Vidal se hace el espacio coloca el medio saca Catea Goleno número 24 que pone el pie y sale del fondo la aprieta para el número 35 Rómulo Rómulo para Fernandinho si viene Fernandinho Fernandinho que va toma el lanza en ataque el centro rebote qué hizo Santos no lo entendí no lo entendí qué hizo Santos un rebote largo y después la fue a buscar suerte que no conectó nadie de Parnaense por el medio Mateo últimos 8 minutos de este partido Mateo qué rápido qué rápido se me pasó la final de la Libertadores Mateo estuvo cerca de esa jugada el Parnaense puede haber conectado Canovio no llegó es más había protestado una falta que para mí no existió se viene ahora el Flamengo la hace rebotar Corner Ayrton Lucas la hace rebotar en Kelvin Corner para Flamengo van todas las torres a buscar el segundo Mateo si van todas las torres y es más en la jugada no sé si no hay penal contra Canovio vamos a ver a ver qué pasa si hay vamos a ver vamos a ver vamos a chequear el bar a ver si hay penal o no es fina es fina no sé si el estará revisando no sé para mí la está revisando porque si no el juez ya hubiera dado el pitazo para que saquen del córner bueno Patricio le gustó esperamos la orden del árbol argentino bueno simplemente se revisa el córner el centro largo para el segundo para que llegue Rodinei Rodinei para el botón Revereiro le prende cartucho a Revereiro cerca cerca del remate del número 7 dos variantes más en Flamengo que quema las naves Mateo si sale sale el nuevo Gabigol entra con la con la 19 Everton Cebolinha muy bien Everton con la 19 el ex gremio exactamente el ex gremio con pasado un gremio pasado en Europa en Benfica entra a jugar los últimos 7 minutos y después hay otro cambio ya se lo voy a comentar Santiago muy bien Everton el primer cambio por Gabriel Barbosa se retira el goleador de la noche y entra el 18 Everton Revereiro era no 19 vamos a partir planilla muy bien entonces y entra el el número 29 Víctor Hugo y sale Giorgio en la rascaeta en 29 Víctor Hugo y sale con la 14 de Giorgio en la muy bien entonces gran partido de la rascaeta no sé qué pensás vos Mateo comparto gran partido de Giorgio gran partido de Giorgio tiro libre para el partido últimos 6 minutos de esta final en Guayaquil la falta sobre el rey David Terán tiro libre para Paranaense si tiro libre y peligroso puede ir con veneno muy bien entonces a ver qué sucede a ver suben todas las torres al área de Paranaense para buscar el empate y por qué no forzar el centro al área cabezazo cerca cerca del número 5 Pablo creo que fue el cabezazo por el primer palo se pierde por afuera saque de arco que va a realizar Santos y es para Flamengo si el cabezazo era de Pablo sale apenas al costado del palo último 5 minutos de partido Santiago último 5 minutos 40 40 40 si señor como escuchó bien 40 minutos del segundo tiempo Flamengo le sigue ganando un tanto contra ser y por ahora es el campeón de la Copa Libertadores repitiendo el título del 2019 tercer título para Flamengo si se confirma este resultado cuarto título sería Juan Marés del Flamengo la pelota para Rodinei Rodinei allá en Brasil le llaman el Huracán el Furacán exactamente la pelota larga para Santos Santos que va Santos coloca la pelota para la izquierda para la posición de Hilton Lucas Hilton Lucas con la pelota últimos minutos del partido últimos 4 señor señor y señora joven adolescente últimos 4 y se va la pelota para Pedro número 21 con la pelota toma la lanza en ataque la pelota atrás para que llegue Rodinei Rodinei con la pelota Rodinei que va así que Rodinei Rodinei labra el medio para la posición del número 18 de Burton Sabolinia Sabolinia más atrás para Burton Rivero Rivero con la pelota subió Rivero la remata el arco muy desviado de afuera esto Mateo si cuando ya está George amparado esperando a que piten el final también se levanta todo el banco de suplentes de Flamengo esperando el pitazo final para poder festejar y poder alzar la copa que tanto sufrimiento le dio tanto el camino largo para esta final para terminar ganándola el gol de Gabriel Barbosa a los 49 minutos esta primera parte la primera parte marca que Flamengo con su cuarta copa libertad de la Panense que quiere buscar su primera pero que no puede empatar el partido la pelota para que llegue David Teranz Teranz con la pelota falta falta Pitti marca Patricio Gustavo Tiro Libre en la mitad del campo y es para el equipo curazado si era otro favor Arturo Vidale era para la tarjeta igual de condiciones se le aprieta para Rómulo Rómulo el centro de la área puede caer el empate saca por el primer palo la sacan por el primer palo y era David Luis esto es el lateral para el Atlético Panense lo va a realizar el número 16 Vinicius Amner Vinicius que va a poner la pelota en el área para encontrar el empate épico últimos dos minutos y se va últimos dos minutos y se va el número el otro número el número 5 Pablo creo que fue la discusión en el área Santiago le crea con cantera del Real hace unos años atrás mire que bien el centro del área por el segundo palo si viene el empate no no señor no señor no señora es 1 20 2 donde la pelota colocando la laria que engancha Canovio que va a ser manda el ataque pasa uno pasa dos pasa tres Canovio falta Canovio falta tiro libre para Paranaense que busca el empate estamos en el último último minuto último pero para Paranaense tiro libre para el punto forzado vamos a ver qué sucede con este tiro libre puede caer el empate por poder dar la vuelta a ver qué sucede con este tiro libre muy frontal al área a ver qué pasa a ver qué sucede con esto señor ahora señor aparece a ver qué sucede va a caer un remate al arco sobre el arco del arquero el rubro negro remate al arco Santos Santos se queda con la pelota y no da rebote se queda las manos muere las manos del arde de que los últimos minutos cuánto más se va a jugar mateo cinco minutos más Santiago el reloj aquí en Guayaquil en el estadio Romero Isidro Carbo la larga para que Rodinez con la pelota Rodinez que ha jugado un gran partido la ha preparado que llegue Bartolú con el número número 13 que él da corner punta para el Flamengo que respira la rosa la palpea ya la copa Mateo si te quedan cuatro minutos para festejar al Flamengo cuatro minutos más se nos está yendo la Libertadores otra edición más otro año más de Libertadores y voy a decirle que fue un gusto transmitir para Deportes Libre Ray esta copa Libertadores y tanto en los campeonatos que se quedan va ahí y te hago maya la juegan en corto la pelota para Igor Gómez 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 Interna en el paso atrás para que llegue Pedro Pedro y él sabe caer el segundo y riquearlo el segundo y riquearlo remata el ar desviado de afuera le fueron rematos de Pedro últimos dos minutos últimos tres minutos y se va últimos tres minutos y se va la novia diría una frase muy uruguaya la pelota larga hay falta en la mitad del campo Mateos se va a la final y déjeme decirle que disfruten muchísimo la copa Libertadores yo comparto el jugador el jugador del partido según la gente y según la gente de Bridgestone tras el gol que es el mejor jugador del partido y la verdad fue un gusto transmitir hasta Libertadores un año más de Libertadores otra copa se abraza de Arrascaeta con Gaby en el banco de suplentes últimos dos últimos dos minutos la imagen de Berton Riveau festejando ya prendiendo ya soltando papel picado hay gente nerviosa gente verdaderamente nerviosa para que llegue David para Santos dos amaga ante la posición de David Teranz la apretada de Santos la red y se viene ahora Flamengo quiere buscar el segundo no quiere sufrir más para allá hay que darlo hay falta en tres cuartos de cancha tiro libre para Flamengo última vuelta del reloj Matío última vuelta de reloj y Flamengo ya se puede ilusionar por la copa si la verdad yo desde un principio le decía para mí estaba muy pareja esta final pero bueno se la lleva el Flamengo por la mínima por ahora otra copa que se gana el Flamengo sería la cuarta en su vitrina Luis Felipe Escolari en su último partido de libertadores se queda con las manos y Flamengo que yo le iba a decir en la previa un gran equipo este año que formó un poco de decir buen plan el Flamengo la pelota larga de Santos espera Atlético Paranaense que se arma una contra rápida puede caer el empate la pelota para David Terán Santos Santos se queda con la pelota y va a devolver y esta pelota del campeonato Mateo la gente en la tribuna ya pide el final del partido últimos 30 segundos en Guadalajara Gómez que va Gómez con la pelota se interna en el área se pasa del medio saca la defensa y ahora sí ahora sí no hay tiempo para más Paranaense que va rápidamente a buscar el empate no puede recupera Rodinei Rodinei que va Rodinei coloca la pelota para Bartón Rivero y se va la novia último segundo Flamengo campeón Flamengo final 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 del partido señoras y señores Flamengo es el nuevo monarca del continente ha ganado el conjunto Mengao ha ganado el conjunto de Flamengo señoras y señores Flamengo es el nuevo campeón del continente es el nuevo campeón de la Copa de Libertadores el nuevo campeón de Libertadores soldado Rodinei otro título para George Anderra Caeta qué temporada está haciendo el uruguayo qué temporada George Anderra Caeta Dios mío Flamengo es el nuevo monarca del continente sudamericano es la final de la recopa la imagen de evento desconsolado en el arco del panadense mientras que del otro lado la alegría es total la algarabía es total la tristeza de unos la alegría de otros y como siempre como siempre felicidades al campeón Flamengo es el nuevo monarca del continente Flamengo es el nuevo campeón de la copa de la copa con los Libertadores Mateo sí mereció campeón de Flamengo cuando se saludan Guille Varela Georgian y Agustín Canovio se saludan entre uruguayos hay demás qué lindo gesto George venía a saludar a Canovio y al uruguayo qué lindo gesto todo queda entre todo queda dentro de la cancha seguramente le habrá dicho George de Rascaeta y a Dieter Anz tienen revancha no se preocupen seguramente el año que viene puedan llegar a una nueva final y puedan ganarla y bueno cosa bien que la tristeza del Atlético Parenense hoy a Parenense le tocó perder una final pero capaz que el año que viene vuelve a la Copa y Lortolis capaz que vuelve a la final también y la vuelve a ganar quién dice que no quién le quita lo bailado ahí la tristeza de evento y bueno qué se lo va a hacer final perdida a pasar página el año que viene seguramente tengan revancha y bueno la alegría de la a sus a sus a sus hinchas el abrazo de George de Rascaeta con un colaborador también está Everton ahí está Luis Santos el arquero de Flamengo saludan también a los colaboradores ahí Everton Riviero que ha jugado un gran partido un gran partido se saluda con un también con un colaborador de Flamengo en imagen de David Luis saludando a su director técnico Dorival Junior campeón de la Copa Libertadores edición número 2022 22 y bueno ha sido un verdadero placer igualmente un verdadero placer estar una transmisión contigo de vuelta a Santiago y de haber vuelto más que nada en este partido especial para George para todos los últimos partidos antes del mundial para ellos y bueno y recordar que estaremos en el mundial o sea no sabemos desde allá pero estaremos compartiendo y transmitiendo 30 o más así que estén atentos suscríbanse denle la campanita y compartan porque vamos a estar con el mundial así que bueno saludar a Ezequiel saludar a todo el equipo a Enzo Fernández que estuvo también haciendo el apoyo en las redes sociales así que nada estaremos para algún otro partido muy bien Mateo muchísimas gracias el placer es todo mío el abrazo a Ezequiel el abrazo también para Enzo el saludo para todas las personas que nos sintonizaron a través de nuestro canal de YouTube Deporte Libre Radio a través también de la web www.radio.guli.com y los mensajes como siempre 096-611-651 nuestro Whatsapp para comunicarse Flamengo es el nuevo campeón de la Copa de Libertadores nosotros nos despedimos será un placer mañana no se olviden mañana a partir de las 15 horas con un gran equipo periodístico en relato y comentario vamos a estar con la final de la Copa del Campeonato Uruguayo entre Liverpool y Nacional final para Nacional una semifinal para Liverpool si Nacional hay vuelta mañana estamos con eso y mucho más se viene el Mundial segurita activar la campanita no te olvides de suscribirte activar la campanita y darle like a las transmisiones porque se nos viene el Mundial Mateo un verdadero placer nosotros nos despedimos Flamengo es el nuevo monarca del continente Flamengo es el campeón de la Copa de Libertadores chau 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 abrazo grande un placer chau 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 Gracias por ver el video.